Salomón Salomón, sabí, sabí, botá, botá, pártí, maluco, y bol, Salomón Salomón, sabí, sabí, botá, botá, pártí, maluco, y bol, Salomón Historia bíblica te contan, contan tus dos mamas de una luz Alegría, sota, matareina, dos, mi cama, un, mi cama, dos Pero si vete de una noche, tu lucha y criatura la no morí Y su mamá lanta cuchi cuchi, lanta cuchi cuchi, cambia yuchi Y maítanata pleita, duridas, da para arriba Y te verdadero mamá, te yú, puta navidad Y maítanata pleita, duridas, da para arriba Y te verdadero mamá, te yú, puta navidad Una bambula del Salomón, cuanidos, antotiraso Una bambula del Salomón, cuanidos, antotiraso Salomón, edique portugú, vas a mar, juegue yo, pa quien tengo hoy Curar, bacalar, mamayabitar, pa quien yo, y cabajos Parteyu, parteyu, parteyu Así la otra mamá, la nariz Parteyu, parteyu, parteyu Parteyen dos, y tabacos No, 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 no Así la otra mamá, la escala No matame yo, no matame yo Tú nele, la que bailen, bomba de Dios Saludos y cumplir de vos De una y bomba de dos Y a tu mamá, tu barrio Paname mundo, lola, gama, te dono Sabiduría y psicología Salomón, ahí llegan a su concursión Salomón, Salomón Oh, 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 oh Otra parte, maluco y vos Salomón Tú neyuche y nema, malditos, malabar Amor y mamá, no te impare, no te impare Salomón, Salomón Oh, 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 oh Otra parte, maluco y vos Salomón Eh, hueca, grita, hombre, hombre Pache, yo, pache, yo Vamos a marriar, vamos a marriar Salomón, Salomón Oh, oh, oh Otra parte, maluco y vos Salomón Ando y mamá, da lo que rogues Espera, espera, no mate Salomón, Salomón No tapar ti malo fuego, Salomón Urduo fris, urduo botanquís, bachénero bis, bis Ante mamá, taroga, bis, abate Salomón, Salomón No tapar ti malo fuego, Salomón Y doble tama, doble tama, ta mi mamá Doble tama, doble tama, Salomón No tapar ti malo fuego Amor di mamá Salomón, Salomón No tapar ti malo fuego, Salomón No tapar ti malo fuego, Salomón Espera, espera, no mate Salomón, Salomón No tapar ti malo fuego, Salomón Urduo fris, urduo botanquís, bachénero bis, bis Ante mamá, taroga, bis, abate Salomón, Salomón Otra parte malo fuego, Salomón Y doble tama, doble tama, ta mi mamá Doble tama, Salomón Salomón, Salomón Otra parte malo fuego, Salomón Tipo que mijo, tus papá No también, por lo menos Sí Y a tu mamá, a tu marido Banda de buño, Lola, la maté Oh, no Y a fin de hoy también El premio máximo Riva Top Sheng Shalom